Por el momento, ni hemos hablado con el partido en candidaturas y de los demás no hay problema, así que si hay otros candidatos seguramente el partido va a decidir quién va a ser el candidato para el 2019, ¿no? Así que como preguntabas vos recién sobre el tema de Chito, con Chito hablamos todos los días, somos amigos, como te dije, y todos tenemos las mismas pretensiones de hacer política y principalmente para nuestro pueblo, ¿no? ¿A usted le interesa repetirlo? Porque siempre los políticos dicen que el segundo mandato es el que consolida el proyecto. A veces uno, vos fíjate que nosotros hemos querido hacer muchísimas cosas más entre bien. La verdad que cuando empezamos a enumerar las obras que hemos hecho, a pesar de la crisis económica que estamos viviendo, son un montón de obras que hemos hecho en el transcurso que llevamos. Por supuesto que faltan muchas obras más y obras muy importantes para nuestra localidad. Seguramente el partido va a decidir, y si el partido decide que yo repita cuatro años más, por supuesto que lo vamos a hacer, pero por el momento estamos abocados de lleno a las obras que estamos haciendo en nuestra localidad, ¿no? ¿El viernes va a estar presente en la legislatura en Rawson? Sí, por supuesto. Como estuve presente ayer cuando asumió el ministro, Alejandro, un amigo conocido acá también de nuestra localidad, de Trevelin y de Esquel, como no íbamos a estar presente. Estuvimos presente ayer y por supuesto que vamos a estar presente el día viernes con nuestro gobernador. Se vienen las internas en el partido Chubut Somos Todos, ¿va a participar? ¿Va a estar también con alguna lista? Estamos trabajando con el partido. Lo que nosotros queremos es que, y como lo dije en otras oportunidades, es que vaya una sola lista. Por supuesto que esto necesita un debate dentro de nuestro partido, que se está haciendo, se va a hacer, se va a seguir charlando. Lo que pretendemos que sea una sola lista, pero necesitamos la unificación de nuestro partido. Esto es un partido, vos sabés que es un partido nuevo, un partido nuevo muy fuerte que dejó Mario. Ni bien se creó, fuimos gobierno, que vos fíjate que eso es muy difícil lograrlo. Fuimos gobierno y tenemos que mantener la posición y el liderazgo que tiene nuestro partido. Así que vamos a trabajar entre todos para que haya una lista de unidad. ¿Quién considera que debería encabezar una lista de unidad? No sé, vamos a ver en el debate que tengamos dentro de nuestro partido quién va a ser. La verdad que son respetados los nombres que están circulando, son todos nombres respetados, así que hay que tener mucho respeto por las personas y si vamos en una sola lista todos juntos, yo creo que va a ser mucho mejor. ¿Usted se afilió a Chubut Somos Todos o fue como extra partidario? No, no, no. Yo cuando lagué mi candidatura, por supuesto que me afilié a este partido nuevo. No, a Chubut Somos Todos.